Ya estoy de regreso, finalmente está aquí Carmen Pizano, que anda muy ocupada en Guanajuato Capital. Carmen, no te entretenemos mucho, buenas tardes. ¿A qué no te entiendes, Carmen? Hoy noticias importantes las que da a conocer Carlos Amarripa hace unas horas. Sí, hace un momento de morar, ¿no? Vamos a afinar la conexión, Carmen, porque estamos escuchándote mal. A ver, adelante, adelante. ¿A ver, ya me escuchan bien? Ya, mejor. ¿Ya? Sí. Se comentaba, hace un par de horas, el procurador Carlos Amarripa dio a conocer la decisión de dos personas directamente involucradas en el asesinato de Marisa Ploma y de sus padres. Son dos personas originarias de Pilao que tienen antecedentes, ya son vehículos cometidos contra la salud, la venta de narcóticos. Y, bueno, no se dieron a conocer los nombres para el respeto del debido proceso. Los nombres no. No, no. Y solo dos personas, porque se supone que seis fueron los que atacaron. Dice él, hasta la versión de Richard, porque incluso ahí le hace algunas preguntas a los compañeros, cuestionándole diferencias entre lo que declaraba ayer y lo que declaraba hoy, pero ya sabes, para el procurador no hay ninguna incongruencia. Pero, bueno, de lo que hoy dice, son dos personas, dos hombres los detenidos originarios de Pilao con antecedentes por delitos cometidos contra la salud. También, por ejemplo, se detuvieron a otras ocho personas en los operativos que registró el día de ayer los elementos de la policía estatal en el municipio de manera coordinada con la Procuraduría de Justicia, pero son por portación de armas, portación de drogas, no están directamente relacionados con el asesinato de Marisa Paloma y de su papá. ¿Cómo vinculan a estos dos con el asesinato? ¿Dijo algún detalle Carlos Amorri, pero nada más hay que creerle? No, pues hay que creerle y de los cateos, ah, porque, por ejemplo, encontraron los mismos cascos que utilizaron cuando llegaron al domicilio a hacer el ataque. Encontraron los cascos, encontraron las motocicletas. ¿Cascos de motociclista? Sí, exactamente. Que utilizaban varios cascos. Esto fue porque los testigos los habían visto. Sí, y que utilizaban cascos, que es un grupo delictivo que pudiera estar relacionado con otros asesinatos en el municipio de Justicia y que utilizaban, que tenían gran variedad de cascos de motocicleta para que no fueran identificados, pero que, bueno, ya fueron reconocidos los que portaban el día martes, si mal no recuerdo, el día martes por la tarde, y que, bueno, además de esto se persigue a, se está detrás de quienes conducían, este, o quienes, porque dice él, quienes los trasladaron, o sea, quienes conducían las motocicletas para acercar a quienes detonaron las armas de fuego para dar muerte a padre e hija, entonces, por lo pronto, dos hombres detenidos, y están tras la pista de las personas que trasladaron a estos dos sujetos para que cometieran el asesinato, sostiene la versión que daba el día de ayer, que son víctimas colaterales, que iban en busca de otras personas que vivían en el piso de arriba, aparentemente se dedicaban a la venta de droga, que tampoco han sido localizadas, las están buscando para que vayan a declarar ante el Ministerio Público a estas personas que vivían en la parte de arriba y que a quienes se supone iba dirigido el ataque, este, y bueno, de manera, de manera generada, Arnoldo, eso comentarte hasta el momento. Oye, a ver, ¿encontraron las armas o algo que vincule más allá de los cascos? Sí, 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 se me pasaba, sí, también encontraron armas, encontraron armas largas, encontraron armas cortas, encontraron drogas. Y están haciendo estudios de balística, me imagino. ¿Perdón? Están haciendo estudios de balística. Exacto, sí, armas que podrían haber sido utilizadas para cometer el asesinato, comentar al procurador que se nos va a convocar cuando se haga la audiencia de imputación, que es la primera parte del proceso que se debe llevar a cabo, y que se nos va a convocar para que conozcamos ya más detalles sobre esta integración de la investigación que está haciendo la Procuraduría de Justicia. ¿Afirmó que estos dos detenidos habrían disparado? Sí, sí, sí. Serían los autores materiales del doble asesinato. Exactamente, ellos dos son los autores materiales porque incluso se les cuestionaba que el día de ayer... Bueno, un testigo clave es la mamá de Paloma, ¿no? Que digo, no sé cómo se recibe un ataque de esta naturaleza y en qué te puedas fijar o en qué no, pero ella estuvo ahí presente y ahí estaban sin casco, ¿no? Sí, efectivamente, para que pueda, pudiera también reconocerlo. Te comento incluso que en la conferencia de prensa que dio el día de ayer en el municipio de Silao, Carlos Amarito hablaba de una persona solamente la que había disparado, pero ella hoy comentaba que no, que son dos personas y son estas dos personas que están detenidas. Entonces, hasta el momento, estos son como los avances que sí anunciaron con bombo y platillo por parte del gobierno del estado. Se nos convocó a las doce, al mediodía, en la Procuraduría Justicia, empezó cerca de la una de la tarde en la conferencia de prensa, porque comentaba el procurador que también le estaban pasando últimos datos de personas detenidas en este operativo que están haciendo en el municipio de Silao. Silao, perdón, mi compañera Alejandra Sandoval podrá darte más detalles, pero prácticamente está blindado, ¿no?, el municipio. Así es. Y eso también viene porque comentarte que el gobernador hoy en la mañana hizo algunas declaraciones sobre el tema de la seguridad y me parece importante destacar que hay un cambio de discurso de Miguel Márquez Márquez. Vaya, 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 qué bueno. Digo, esperemos que sea para bien. Sí, apenas el martes él decía que la mayoría de los delitos cometidos en el estado eran del orden federal, ¿no?, como que se sacudía a la responsabilidad. Totalmente. El día de hoy... ¿Perdón? Totalmente, digo, eludía la responsabilidad, sí. Sí, el día de hoy, bueno, pues ya reconoce el incremento de los domicilios en Guanajuato y dice que efectivamente no es momento de estarse echando la bolita unos a otros, es momento de actuar y que ayer estuvo reunido con Salvador Sin Fuegos de la Sedena y le confirmó que van a ampliar la infraestructura en este cuartel militar que se está construyendo aquí en Guanajuato y que esperan ya tenerlo concluido para enero porque urge la presencia militar en el estado. Entonces, me parece importante mencionar esto, decía... Bueno, cambió el discurso en cuanto a eludir responsabilidades, pero se mantiene en el hecho de que su única respuesta es acudir al Ejército. Pues... Nos está hablando de lo que pueda hacer su Procuraduría, su Secretaría de Seguridad o la coordinación con los municipios. En ese sentido, Arnoldo, comentaste que nada más nos decía que tuviéramos confianza, se le preguntó qué mensaje mandarle en este momento a la ciudadanía, ¿no? Después del asesinato de Paloma Maricha, de su papá, del asesinato del ex candidato del PRD a la alcaldía de Nuevo... Pueblo Nuevo. Sí, y del ataque en Apaseo en Alto, porque... Muy cerca donde va a estar Toyota. Sí, la violencia está recrudeciéndose en el estado. Uso de granadas, además. ¿Qué dijo? Bueno, el gobernador dijo que le pedía a la ciudadanía confianza en la Procuraduría de Justicia del Estado y que pronto se iban a resolver estos casos, pero sí le había dicho a Carlos Amarripa desde el día martes por la noche que le dijo todo, todo, o sea, como que enfocar todo en resolver el caso de Paloma Maricha y de su papá, porque que no se valía, que era indignante lo que había sucedido con unas víctimas colaterales, con una menor de edad, y que él mismo reconoce que ya no se podía sostener en el dicho de se matan entre los delincuentes, ¿no? Porque ya había una menor de edad víctima de por medio. No, eso se ha venido discutiendo hace tiempo, pero se pierde tiempo valioso terqueando como hacen los políticos para defender su imagen. Carmen, en la Cámara de Diputados... Bueno, terminamos con lo de Márquez, ¿no dijo nada más? No, ya, eso es como lo más importante. Está consternado, me imagino. Sí, fíjate que si algo pasa con Márquez es que es muy expresivo, o sea, de verdad. Y hoy se le veía, te puedo decir, Arnoldo, afligido. Yo lo noté así. Incluso cuando se le preguntaba del tema, no era que estuviera como incluso a la defensiva, no, estaba contestando y se le veía una cara, pues sí... De preocupación, bueno, me imagino. Sí, de preocupación. Más por lo menos. Ajá, sí. Entonces, cuando hacía referencia, cuando hablaba de la niña Marisa Palma y de su papá, todavía el semblante cambiaba a más, este... como triste. O sea, no sé bien cómo explicarte la expresión, pero sí era muy distinta a la que comúnmente tiene el gobernador cuando da una entrevista o cuando se le pregunta de temas que le incomodan. También se le nota. En este caso, lo respondió y lo respondió, pues, como en cierto punto aceptando, ¿no? Lo de los homicidios y dijo, sí, reconozco, reconozco el incremento, pero, o sea, a eso me refiero yo con el cambio de discurso. Pues sí, la realidad termina por imponerse. Si hubiera capacidad de previsión, pues, desde los primeros momentos en que empezó a aumentar el número de homicidios dolosos vinculados a violencia y a crimen organizado, el Estado tendría que haber respondido con fuerza. Hoy ya, ante la evidencia de los hechos y la crisis de su propio discurso, tienen que responder con fuerza, actuar y, bueno, pues, ir a hacer operativos incluso en lugares que ya conocen y que ya saben que están vinculados a actividades ilícitas. Carmen, en la Cámara de Diputados que hubo sesión de las últimas del periodo, ¿esto rebotó también? Sí. Bueno, yo llegué ya a la parte final, porque venía de la Procuraduría. La Procuraduría de Justicia se guardó al final de la sesión un minuto de silencio por el fallecimiento de Maritza Paloma y su papá. Fue a solicitud del diputado panista Guillermo Aguirre y de la diputada prelista Guadalupe Velázquez. Se guardó un minuto de silencio por parte de los diputados locales. Y, bueno, en el apartado de asuntos generales que fue en el momento en el que yo llegué, también estaba hablando Rigoberto Pérez del tema de la seguridad, pero prácticamente era lo mismo que había comentado el día de ayer, ¿no? Que no era momento de evadir responsabilidades, sino de afrontar por parte del gobernador ante esta crisis de seguridad. Y después viene el minuto de silencio. Pero comentarte también que ya estuvimos por ahí tratando de respetar un poco lo que había pasado en la sesión. Y ya no en el tema de seguridad, pero sí en el tema de corrupción. Hoy se presentaron dos iniciativas para reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Esta que viene a detallar cómo va a operar la Fiscalía Anticorrupción. Cómo se va a nombrar a Fiscal Anticorrupción. Al no llegar a un acuerdo entre la oposición y la fracción panista, se presentaron dos iniciativas. Una, bueno, oposición, me refiero a Partido Verde PRI, que presentaron una iniciativa y el PAN presentó otra iniciativa. Aparte con la firma de Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza. Y ya es para definir lo de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuál es como el punto base de diferencia entre una iniciativa y otra? A mí me parece que en primer lugar está el que el PAN pone un artículo transitorio, precisamente como te lo adelantaba ayer, para que se quede como titular provisional Navigio Gallardo, que es el actual director. ¿Quién está? Y al que no se le conoce una sola acción notable. Así es. Entonces, él se quedaría como fiscal provisional. O sea, así lo está manejando el tránsito. Como si hubiera tiempo para lo provisional, Carmen. Pero no hay tiempo, exactamente. Porque dice provisional en lo que el Congreso del Estado hace el proceso para nombrar al fiscal. Comentarse que el nombramiento del fiscal anticorrupción... En todo caso ya es provisional desde hace tiempo y no ha hecho nada. Y puede seguir así hasta que se nombre el proceso. Sí, efectivamente. Porque yo le preguntaba ahorita a la diputada Lívia García Muñoz Ledo, del PAN. Le decía, ¿y por cuánto tiempo tiene el Congreso para nombrar al fiscal anticorrupción? Y dice, no, es que no viene a tiempo definido. Entonces, este navigio se quedaría el tiempo que fuera necesario hasta que el Congreso se decida a nombrar un fiscal anticorrupción. Este es un artículo transitorio que trae la iniciativa panista y que no quiso firmar ni el PRI ni el Partido Verde. Y que el día de ayer se habló en Junta de Gobierno. Y también le reprocharon al coordinador Héctor Jaime Ramírez Larga que no circulara el documento antes. Llegó a Junta de Gobierno con el documento pretendiendo que lo firmaran todos, sin haberlo leído, sin haberlo analizado. Comentaba la diputada Díaz Manrique, como si fuéramos borreguitos, nada más para llegar y firmar. Entonces, por eso es que el PRI Verde presenta una iniciativa alterna donde establece que el Congreso tendrá ya que definir al fiscal sin un nombramiento provisional, no aceptando que se quede Navigio Gallardo como fiscal anticorrupción. Entonces, me parece que entre... Ah, y bueno, otro de los puntos es que el PAN no contempla una previsión presupuestal. El PRI Verde plantea que se haga una previsión presupuestal para que se puedan dotar de todas las herramientas a esta fiscalía anticorrupción, que tendría que estar operando ya el 19 de julio. O sea, estamos a menos de un mes, ¿no? Y bueno, eso de manera general... Ah, por cierto, también con el gobernador Miguel Márquez, se le preguntó del nombramiento del magistrado anticorrupción, este que va a ocupar la quinta sala especializada en el tribunal... El que va a nombrar él. Ajá, el que va a proponer, bueno, no, va a proponer al Congreso y el Congreso lo tendrá que ratificar con las dos terceras partes de los votos. Y comenta que todavía no tiene perfil, todavía no tiene un perfil y que todavía está en tiempo, en los tiempos legales para poder hacer el nombramiento, está revisando para ver quién podría llegar a ocupar esta quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo cual quiere decir que todavía Juanita de la Cruz Martínez sigue revisando perfiles. Seguramente sí. Así es, Armando. Entonces, bueno, estos serían como los puntos importantes dentro de la sesión desarrollada del día de hoy también en el Congreso. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias por la información. Andas, corre, corre, ya te dejamos en paso un rato. Te leemos al rato en la página de Zona Franca porque ya urge subir esa nota del Procurador, que la están buscando mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.